Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy vamos a estar probando un Rimmel que estoy súper ansiosa de probar Y como vieron en el título del video, saben que se trata del nuevo Rimmel de Yuya Su primer Rimmel, oh my God chicos, lo amé, lo amo, es uno de mis favoritos por los momentos Así que cuando ella sacó este segundo Rimmel y que muchos de ustedes me dijeron que por favor probara este Rimmel Yo fui corriendo a comprarlo y esto me llegó ayer y yo estoy grabando el videíto el jueves para que ustedes lo puedan ver este viernes Así que sin hacer esta introducción tan largo, déjenme recordarles a que se suscriban a ganar un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo de que tengo un canal de vlog que me pueden seguir por allá Se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den un click y se suscriban por allá También les recuerdo de que tengo una tienda en línea donde pueden comprar accesorios como estos También se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que chequeen las cositas que tenemos por allá Pero antes de ir al Rimmel, por acá tenemos un compañerito, miren que se está durmiendo Este se está durmiendo Se está durmiendo esta cochita Bueno, él está aquí haciéndome compañía porque le encanta acompañar a mami cuando graba Y como les decía chicos, el paquete me estuvo llegando ayer Quería grabar el video ayer pero no se pudo porque llegó extremadamente tarde Y pues obviamente ya estaba en el trabajo Estuve comprando el Rimmel y también estoy comprando este resecante hidratante piel luminosa de agua de rosas de Yuya Pero esto no lo vamos a estar probando hoy porque pronto estarán viendo un videito en donde probamos productos nuevos y novedosos Que ustedes saben que siempre les hago ese tipo de videos Y por acá tenemos el Rimmel de Yuya Que por cierto este Rimmel me costó 14 dólares Así que vamos a ver qué es lo que dice que hace este Rimmel El empaque la verdad me encantó Me parece que los empaques de Yuya son muy originales Es muy bonito Muy a su estilo Y eso me agrada Y por acá dice Máscara para pestañas Pestañas visiblemente más largas y con volumen Y este dice que trae 10 gramos Dice que está hecho de 10 aceites naturales Y que esta caja es 100% reciclada Por la partecita de atrás tenemos lo que son las redes sociales de Yuya Y también las redes sociales de Bailando Juntos Por acá nos explica un poco los productos que trae el Rimmel También nos dice cómo aplicarlo Y que obviamente está hecho con Republic Cosmetic Que cuando lo abres lo puedes utilizar por 12 meses Y que es un producto que es Clarity Free Que lo que quiere decir es que no testean sobre animales Al abrir el Rimmel Esto se ve algo así Y por acá tenemos los 10 aceites Que se supone que viene adentro de este Rimmel Que es aguacate, resino, almendra, coco, aceite de olivo, trigo, jojoba, argan, mamey, semillas de girasol Trae resino y tengo entendido que el resino hace que crezcan las pestañas Y esto sería buenísimo Y así se ve el Rimmel A diferencia del primer Rimmel Este como pueden ver obviamente es blanco Pero el tubito es como un tubito recto Pudiese decirlo así Cuando el primer Rimmel es como un poquito más gordito El primer Rimmel solamente dice Yuya Este que es el nuevo dice Yuya Y en la partecita de abajo dice Máscara para pestañas No dice más nada del Rimmel Al igual que el primer Rimmel no dice más nada Algo que me parece súper raro es que nunca dice por acá si el Rimmel es waterproof Si no es waterproof, si no es waterproof, si es resistente al agua, si no es resistente al agua No dice absolutamente nada Es algo que tiene como que wow ¿Qué hacen ellos para que este Rimmel pueda mantener tus pestañas paraditas si no es un Rimmel que es waterproof? Si yo en un lado veo que el Rimmel dice que es waterproof Yo me supongo que este Rimmel no es waterproof Pero la verdad me gusta Me mantiene las pestañas paradas todo el día Me alarga las pestañas La verdad es que yo el Rimmel de Yuya lo utilizo para todo Y cada que lo utilizo las personas me preguntan qué Rimmel estoy utilizando Pero bueno chicos vamos a pasar a probar este Rimmel a ver qué tal Así que con la cámara un poco más de cerca vamos a pasar a probar el Rimmel Antes de colocarnos el Rimmel voy a pasar a enchinarme las pestañas O a rizar las pestañas como ustedes lo quieran llamar Y sé que siempre me preguntan qué rizador de pestañas utilizo Y este rizador de pestañas o enchinadora de pestañas es de Tarte Por lo general cuando me rizo las pestañas me gusta hacerlo en forma de C Para que se vean como más bonitas, más naturales Y no se vea como una L y se vea extraño Así que ahí ya las tengo paraditas Y ahora sí vamos a pasar a la hora de la verdad A ver si este Rimmel es tan bueno como su primer Rimmel Al sacarlo del cepillito se ve algo así Se ve totalmente diferente a su primer Rimmel Este como saben es el tipo de cepillito que yo disfruto utilizar Y colocándoles aquí el cepillito del primer Rimmel En comparación con el segundo Rimmel Pueden notar que son totalmente diferentes Y la verdad es que los dos me gustan Ustedes saben que yo disfruto utilizar más cuando son así normalitos Por decirlo así Y algo que me gusta bastante de este que es el primero Es que una partecita del cepillito es de los normales Y del otro lado es como un cepillito abierto Y eso ayuda a que podamos peinar las pestañas Para que se separen y no estén todas pegaditas ahí Pero ahora sí vamos a ver qué tal este Rimmel Así se ve con una sola capa Creo que con una sola capa se ve bastante bonito Bastante natural ¿Qué les puedo decir? El rizo no se me bajó para nada No sé qué tanto puedan notar mis pestañas ahí Creo que sí se puede ver bastante, bastante bien Si no, como siempre, ahí les pongo el espejito Para que vean cómo están mis pestañas de largas Y paraditas todavía ahí Así que si era un look más natural lo dejaría así Pero quiero ver cómo se ven las pestañas Luego de pasar una segunda capa Chicos, y así se ve Luego de haberme colocado una segunda capa Se ve espectacular Y el rizo lo pueden ver perfectamente ahí Y bueno chicos, ¿qué les puedo decir? Creo que me esperaba esto Ya que el primer Rimmel fue demasiado bueno Obviamente y estaba segura De que este segundo Rimmel no me iba a decepcionar Y más cuando leí que tenía esos 10 tipos de aceites Dije, wow Y la verdad es que me encantó Cómo aplicó el Rimmel Me encantó el cepillito Porque algo que sí noto A diferencia del primer Rimmel Es que este No sé si es por el tipo de cepillito Que las pestañas están bien separaditas Y no hay ningún tipo de grumo Otra de las cosas Siento que este por alguna razón Me alargó las pestañas un poco más que este Estoy encantadísima Así que tendríamos que poner esto a prueba A ver qué tal A ver si nos mancha durante todo el día o no Porque el primer Rimmel sí me mancha La única manera de que no me manche Es de que me pare bien, bien, bien las pestañas O que me eche esto y me pare las pestañas Algo que vamos a estar haciendo diferente Poniendo a prueba este Rimmel Es que no lo voy a estar llevando conmigo Y ustedes dirán Carol, ¿por qué? No vamos a poder ver qué tal va durante el día Y no lo voy a poder llevar conmigo Es porque me toca trabajar Pero chicos, esto va a estar bien rudo Porque hoy voy a estar pasando bastante calor Y literalmente trabajo entre las 8 o 9 horas Depende de todo Pero bueno chicos, nosotros nos estamos viendo más tardecito Chicos, acabo de llegar a la casa del trabajo Y quiero que vean cómo va el Rimmel Como pueden ver, el rizo todavía está ahí Siento que me manchó un poquito No me manchó tanto como el primer Rimmel que sacó Pero sí me manchó un poquito Pero de resto chicos Las pestañas siento que lo tengo intacto Igual las pestañas paradas Bonitas La verdad me encantó este Rimmel Como les digo, sí me mancha un poquito Pero encontrar un Rimmel que no sea waterproof Y que te mantenga las pestañas paradas Es difícil Así que si me molesta que me haya manchado un poquito La verdad no Siento que, bueno, puedo agarrar y limpiarme un poquito Porque tampoco es que me manchó, wow, demasiado Sino un poquito Pero sí chicos, creo que la verdad me gustó muchísimo este Rimmel Y si ustedes me preguntan si este Rimmel me parece costoso Porque tiene un costo de 14 dólares Siento que en realidad no está costoso Y más ahora que lo probé No me parece para nada costoso 14 dólares Ya hay Rimmels de L'Oreal o de Revlon Que vale lo mismo que el de Yuya Y la verdad no trabaja tan bien como el Rimmel de Yuya Entonces creo que sí es un Rimmel que en definitivo les recomendaría Ya sea este, ya sea el otro Entonces ahí está chicos Espero que les haya gustado este videíto Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Prenderle campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto no se olviden seguirme a mí en mis redes sociales Para mantenerlos en contacto Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!